Hola, bienvenido a un nuevo vídeo, hoy hacemos lentejas con verduras Comenzamos añadiendo un poco de aceite en una olla que tenemos a fuego medio Vamos a añadir la cebolla finamente picada para que ésta se deshaga en la cocción y no se note su textura en el resultado final Añadimos también el ajo picado, removemos y dejaremos sofreír un par de minutos Colocamos ahora la zanahoria picada Removemos y añadiremos también los pimientos picados Removemos todas las verduras y dejaremos que se sofrían hasta que estén doradas Por último agregamos el calabacín picado, integramos con el resto de verduras y dejaremos sofreír todo junto unos 5 minutos Colocamos el tomate natural triturado Removemos y dejamos cocer hasta que reduzca Añadimos ahora las hojas de laurel También añadimos las especias y la sal Podemos cambiar las especias por las que más nos gusten Removemos y dejamos sofreír 5 minutos más En este momento agregamos las lentejas Vamos a remover para integrarlas con el sofrito Las dejaremos rehogar unos 3 minutos Añadimos ahora el caldo de verduras Tengo en mi canal una receta de cómo preparar caldo de verduras 100% natural Removemos todo muy bien Tapamos y dejamos cocer durante 30 minutos Por otro lado vamos a cortar las patatas sin llegar hasta el final Esto lo hacemos para que suelten el almidón durante la cocción y así espesar nuestro guiso Pasados los 30 minutos Destapamos la olla Y añadimos las patatas que hemos cortado Vamos a remover muy bien para integrarlo todo Tapamos y dejamos cocer Unos 20 minutos más Pasado este tiempo Vamos a comprobar que las patatas están tiernas Vamos a introducir un cuchillo Y si este entra con facilidad Las patatas ya están cocidas Apagamos el fuego Y vamos a retirar las hojas de laurel Vamos a servir una ración Y ya tendríamos listas nuestras lentejas con verduras Espero que lo hagáis y que lo disfrutéis Te dejo mis redes sociales para que me sigas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!